hola voy a explicar cómo podemos utilizar el correo gmail aquí tenemos dos correos que hemos recibido y yo puedo abrirlos si le doy a recibidos me van a aparecer todos los correos que he recibido y podré seleccionar cual quiero abrir esta es la persona que me ha enviado el correo para redactar un correo pulso en redactar aquí en para indico el nombre de la persona o el correo al que voy a enviar el mensaje ejemplo cota gonzález que soy yo en asunto de poder poner de qué va el correo pero de forma muy corta por ejemplo actividad inicial y aquí en la parte central del correo tengo que explicar lo que tiene que explicar de forma muy clara sin falta de ortografía y bien hecho ejemplo voy a enviar un archivo adjunto según voy a insertar un recorte de la pantalla y tercero voy a enviar un enlace a una página web esas son las tres cosas que voy a hacer en este correo vamos a buscar primero un archivo adjunto pues para eso voy a darle a adjuntar archivos busco en mi ordenador el archivo que yo quiero enviar por ejemplo este le doy a abrir y ya está juntado ahora también voy a descargarme una imagen de internet y os voy a explicar cómo se puede adjuntar aquí abro otra nueva pestaña en el navegador y busco por ejemplo voy a buscar un puente me voy a imágenes voy a descargarlo en mi ordenador me pongo encima botón derecho un guardar imagen como me va a guardar la imagen dentro de la carpeta descarga y voy a nombrarla como puente guardar regreso a mi correo pulso aquí abajo donde pone adjuntar archivo me voy a la carpeta de descarga y aquí tengo el puente pulso en el puente le digo abrir ya he adjuntado un documento y he adjuntado una imagen ahora voy a insertar un recorte de la pantalla del ordenador pues para eso todos tenéis la parte inferior unas tijeras que nos permiten recortar una parte de la pantalla y pegarla en un sitio en un documento si no lo tenemos aquí en buscar indicamos recortes veis y ya aparece aquí arriba herramientas de recorte la seleccionó y ahora por ejemplo le doy al nuevo y recortó un trozo de la pantalla veis he recortado ese trozo de pantalla como lo pego aquí pues pulso aquí donde yo quiera botón derecho pegar puede hacer la imagen un poco más pequeña y seleccionó y la redujo veis puedo agrandar la o puedo reducirla entonces ahora nos faltaría insertar una página web voy a enviar un enlace de una página web me voy aquí arriba y voy a buscar el y eso con y es zoco intro aquí está nuestra página web pico y abro nuestra página web cómo puedo copiar yo la dirección de nuestra página web pico aquí arriba botón derecho copiar repito pico aquí arriba dos veces cuando se secreciona botón derecho copiar me voy al correo de nuevo y aquí botón derecho pegar esta es mi página web la página web de liezoco para decirle que esto es una página web lo selecciono y pulso aquí insertar enlace y ya sé que esa es una página web entonces que hemos hecho hemos insertar un archivo que es este y la imagen del puente un trozo o un recorte de la pantalla y un enlace a la página web además aquí abajo nos aparece una barra de herramientas que nos van a permitir cambiar el tamaño de la letra ponerla en negrita cambiar el color vamos a hacer algunas pruebas vamos a cambiar por ejemplo los números los pondremos en tamaño grande y en negrita los números cambiamos tamaño grande y negrita y por ejemplo esto este texto archivo junto lo vamos a poner en color azul negrita pantalla cursiva y negrita y hacemos algunos cambios de acuerdo cuando ya hemos terminado el corte el de preparar el correo le damos a enviar y ese correo se guarda dentro de archivo enviado porque correo enviado le damos aquí aquí tenemos todos los correos que hemos enviado y tenemos los recibidos y aquí tenemos la envía vamos a ver vamos a ver como lo he recibido actividad inicial abro y tengo los archivos adjuntos que están aquí el recorte de la pantalla y el enlace a la página web esta es una de las restricciones todas las restricciones de la pantalla que están acá me dijeron que los traigo es más que la foto ¿estas la foto